Bueno, ya hemos visto que hay complemento. Juan regaló una bici a su madre. Se leí de nuevo en la optimización. Muy bien. T es complemento directo y el complemento indirecto. En inglés se llama objeto, ¿vale? Porque son objetos que intervienen en la comunicación. De alguna u otra manera. Es el que hace, es el que recibe. Esto de los objetos que intervienen en el verbo. Pero hay otros complementos que indican circunstancias del verbo. Que es una circunstancia, algo que rodea la comunicación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? 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 ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Un montón de cosas que podría decir. A estos complementos, obviamente se le llama complementos circunstanciales. Circunstanciales. Pueden ser casi cualquier cosa. Pueden ser un sintasma nominal. Pueden ser un sintasma adjetivado. Aunque la mayoría de las veces son adverbios. Porque los adverbios van al lado del verbo. Indican lugar, tiempo y modo. Y sintomas preposicionales. Que es un cajón desastre donde puedes meter todo lo demás. Normalmente se van adverbios y sintomas preposicionales. ¿Cuántos hay? Un montón. Complementos circunstanciales de tiempo. Yo fui ayer. Ayer es un sintasma adverbial que hace de complementos circunstanciales de tiempo. Pero también podría ser un sintomas preposicionales. Quedamos a las tres. Forma de reconocerlo. Aquí todavía nadie se inventó una cosa mejor que preguntar. ¿Cuándo? ¿Vale? Preguntando cuándo en cuenta de complementos circunstanciales de tiempo. Complementos circunstanciales de lugar. Me fui allí. ¿Dónde te fuiste? Allí. O quedamos en tu casa. O fuimos a Málaga. ¿Vale? Complementos circunstanciales de lugar. Complementos circunstanciales de lugar. Hay gente que lo confunde. A veces, porque tú puedes decir. Yo estoy enfermo. O. Yo estoy. En este poder. Aquí el verbo estar tiene dos significados distintos. Porque aquí estar es un verbo copulativo. De toda la vida. ¿Vale? Sin embargo, aquí estar no es igual que este. Aquí indica el lugar en el que está. ¿Vale? Entonces aquí el verbo no es copulativo. Es un verbo de toda la vida. Predicativo. Y significa me encuentro ahí. Yo me encuentro en este poder. ¿Vale? De tiempo. De modo. De modo indica cómo está. Estoy. No. Hazlo así. Con un adverbio. Indica cómo lo tiene este adverbio. ¿Vale? Pero también podía ser. La fiesta se desarrolló felizmente. Puedes preguntar por qué. Recordad que todos los adjetivos que le ponen un mente detrás. Los convierten en un adverbio. ¿Vale? Un adverbio. Son puntas más peruviales que tienen función de componente de mutación de voz. Los principales son el lugar que imprimos, Calle albergue es el lugar que imprimos y luego hay distintos grupos, yo los agrupo para comprender los mejores que aprenderemos, por ejemplo, de cantidad, te quiero mucho, no confundir que es muy habitual, aquí mucho es un albergue, que hace función, es un sistema albergueal que hace función de complemento de circunstancias de cantidad. Sin embargo, si yo digo, necesito mucha leche, mucha aquí en un determinante, un determinante indefinido, entonces es muy común que la gente confunda. El albergue pone determinante indefinido, porque son las mismas palabras, mucho, poco, demasiado, bastante. ¿Cómo se reconoce? El albergue no tiene un nombre detrás, el determinante tiene un nombre detrás. ¿Vale? De causa, indica por qué pasarlo. Lo hice por amor. ¿Vale? En el sintoma de reposicionar, indica la causa. De causa, de finalidad. No siempre tiene que llevar por. No siempre tiene que llevar por. Me fui a causa de serlo. Que es muy verdad. ¿Vale? De causa. De causa. De finalidad. Esto ya lo voy a borrar. Lugar. Tiempo. Modo. Cantidad. Causa. Finalidad. ¿Para qué existe algo? Tiempo. 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 bien. ¿Para qué lo has hecho? Para que estemos bien. Intentamos deposicionar complemento de sustancial de finalidad. El para no siempre tiene que ser de finalidad, a veces complemento en directo. ¿Vale? He comprado un regalo para mi novia. Para mi novia es el directo. ¿Quién recibe el regalo? Otro grupo. Afirmación y negación. Tú, sí, que vale. ¿Qué no? El sí es un adverbio de afirmación y hacer conciente que comprende sustancial de afirmación. Y de negación, no vayas a la fiesta. En un adverbio de negación, por si solo formos, con problemas de sustancial de negación. En algunos que son de negación y de tiempo, por ejemplo, nunca odias. Nunca se le da loco. Y luego otro grupo de tres, que son de compañía. Todos conocen aquí. ¿Qué preposición usar de compañía? ¿Hm? Fui al cine con Pepita. Con el síntoma revolucionario. Con el síntoma revolucionario. El que más me gusta a mi. De instrumento. le di con el látigo. ¿Vale? Aquí con los de compañía. Vale. El látigo estaba contigo. Pero aquí lo que indica es el instrumento conectado. Venga. Venga. Le di con el látigo. Y aquí viene el último, Complementos Obstanciales Destinatarios, que es quien va a recibir, que es parecer Complementos Directos, envió el mensaje para todos los suscriptores. ¿Quién recibe el mensaje? Por un lado se podría ver como el indirecto, ¿no? ¿Quién recibe el mensaje? Pero ya hay una cuestión semántica y un poquito complicada. No complicada, sino que no se da. Si estamos posicionados, Complementos Obstanciales Destinatarios. ¿Quién lo recibe? Porque yo te digo, yo le di un beso a mi novia, a mi novia la Destinataria. Ya es un poco una cuestión semántica. ¿Estás enviando algo?